¡Ah! ¡Ah! ¡Corre Raptor! ¡Corre! 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 ¡Tenemos que tirarle! ¡Un arma! ¡Un arma! ¡No! ¡Raptor! ¡Cubre las cadenas! ¡Cubre las! ¡Cubre las! ¡Cubre las! ¡Raptor! ¡No! ¡Esparta! Sí, ese soy yo. Y tal vez te estés preguntando cómo llega aquí. Bueno, esta es mi historia. ¡Ey! ¡Buenos amigos! ¡Este nuevo vídeo! ¡Soy Mike! ¡Una! ¡Incordio! ¡No! ¡Estamos de vuelta en este tipo! ¡A que tanto os gusta! ¡Junto a... ¡Me cago en todo! ¡Estoy muerto! ¡Ay no! ¡Estoy muerto! ¡Junto a... ¡Esparta que está por ahí muerto! ¡Cayendo superáven! ¡Estoy aquí abajo! ¡El inútil de Raptor! ¡Que ya me encargo yo de él! ¡No! 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 ¡No ¡No! 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 ¡No Revolución Nosotros somos lo más pesado del sistema somos el pueblo llano ayúdame a empujar esto hacia abajo vamos a desequilibrar Estamos revolucionados Decae es que estamos déjanos déjanos hacer nuestra tarea Estoy a tus órdenes a tus servicios Oh gran rey Un café Espera que le pongo leche ¿Como que trasero? Es el pasazo de pinche lanza Y que está pasando de pinche lanza No quedan así El pueblo toma el poder Ahora tengo la corona El rey manda El rey manda Simón dice espera dame la manda Esto es Mike dice Mike dice Vale vale Aquí aquí me lanza Mike dice Y el que tarde más en hacerlo lo mato Mike dice Que saltéis Mike dice Que no os caigáis Te has caído Te has caído Me está pegando a mi Toma 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 a ver, se oye Esparta, maten a Esparta ¿Qué? ¿Qué? Estás muerto, rata Rata cobarde Entra, entra Al líder supremo Ya saqué la basura, Oni-chan Ahora, un Raptor dice Cuéntame tu más oscuro secreto Mi más oscuro secreto es que siempre decidí explotarte No, no, no lo dice No lo dice Mi más oscuro secreto El más oscuro de todos Cuéntaselo, cuéntaselo Cuéntame aquella noche con la madre del rapero Willy perro no es hijo de trolino No Eso es pasarse, tío Desequilibremos La balanza de la opusión ¿Qué consigo con desequilibrar? Desequilíbrame esta No me gusta el sistema, soy un antisistema Desequilíbrame esta Cuidado, Rector Es un desequilibrado Está preparando mi cuerpo Está loco No dejes que se hace con el poder Ahí está He ganado Mira Siéntate en eso Cómo carajo He muerto Desapareciste Es que está en mi terreno Está en mi terreno Si consigues el arma Si consigues el de arriba El de arriba Pues no era tanto terreno He muerto porque yo quería Carre Rector Carre Rector ¡Cubre las cadenas! ¡Cubre las cadenas! ¡Cubrelas! ¡No! ¡Esparta! ¡Que bonito es ver el mundo arder! ¡Nos veremos en el infierno! ¡Estamos en el infierno! ¡Eh! ¡La minigun! ¡Corre, corre! ¡Vengate! 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 ¡Me vengo! ¡No! 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 ¡Bro! ¡Bro! Espera, ¿te das una ayuda con eso? Espera, yo te ayude Es demasiado grande para ti ¡Déjame ayudarte! ¡Déjame ayudarte! ¡Déjame ayudarte con eso! ¿Por qué viene a por mí? ¡Déjame en paz! ¡Pues porque nos has mandado al infierno! A ver, dame eso A ver, a ver A mí me sirven mejor pequeñas No sé por qué a esto lo llaman minigun ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¿Qué pasa, perro? Era demasiado poder para mí No podía contenerlo ¡Hola! ¡Uh! ¡Toma, perro! ¡Me ha matado la rata! ¿Cómo te ha ganado? Lo importante no es el tamaño sino saber utilizar ¡Me sacrificaré por ti, raptor! ¡Ahí está! ¡Yo quería eso hasta que mi novia me dijo que no! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Esporta! ¡Esporta! ¡No lo hagas, por favor! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Rato! ¡Rato! ¡Tú sabes que yo siempre te fui fiel! ¡El que llega el arma gana! ¡El que llega el arma gana! ¡El que llega el arma gana! ¡Ay! 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 ¡Adiós! ¡Oprime a raptor! ¡Oprímelo! ¡No lo intentes, raptor! ¡Me convertí en lo que juré destruir! ¡Ay! ¡Se le ha cajado la inventiva! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Y gana! ¡Y gana! ¡He caído en la nada! ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Segunda oportunidad! ¡Me toca! ¡Mi oportunidad es ser un dictador opresor! ¡Mi oportunidad es ser un dictador opresor! ¡Qué mala persona! ¡Cuidado, raptor! ¡Cúbrete! ¡Agáchate, raptor! ¡Agáchate! ¡Me estoy cubriendo! ¡Me estoy cubriendo! ¡Que el poder de la opresión caiga sobre ti! ¡Cuidado, raptor! ¡Yo me pinché en un...! ¡El poder de los ricos sobre los pobres! ¡Qué pedo con ese hombre! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡Arrodíllate ante el soberano! ¡Ahora! ¡Ahora es tu momento! ¡No! ¡Eh! ¡El castillo! ¡Soy el rey desde el castillo! ¡Quida perra! ¡Quida perra! ¿Qué dices, Esparta? ¿Saltamos el castillo? ¡Ahí una! ¡Salta el castillo! ¡Una! ¡Salta el castillo! ¡Ayuda! ¡El rey me está! ¡Rata! ¡Fuera, fuera! ¡Que vas a explotar! ¡Que no te acerques! ¡Que ni te acerques! ¡Imbécil! ¡Vale, vale! ¡Ahora quieres! ¡Ahora quieres dar el castillo! ¡Eh! ¡Te vas a explotar tu solo! ¡Aaah! ¡He ganado! ¡Habré muerto! ¡Por qué a gusto me he quedado! ¡Eres idiota! ¡No, no, no! ¡No me hicieras! ¡No me hicieras! ¡No! ¡Si! ¡A ver! ¡Aquí! 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 ¡Vale! ¡Vamos a! ¡Sin armas! ¡Vamos a jugar! ¡A jugárnoslo al salto! ¿Vale? ¡En plan! ¡En plan! ¡En plan! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Vale! ¡Te toca! ¡No, peor! ¡Está abajo, idiota! ¡Aaah! 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 ¡Yo tengo una cosa! ¡Vale! ¿Qué? ¡Vamos a hacer una ronda de yo nunca! ¡Tengo una idea! ¡Vale! ¡Que diga! ¡Que diga yo nunca! ¡Juguemos al yo nunca! ¡Yo nunca! ¡Tenéis que ser sinceros! ¡Vale! ¡El rey os lo ordena! ¡A ver! ¡Yo nunca! He usado hacks en Minecraft Yo no lo he hecho En realidad sí Pero solo una vez ¡Ya está! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡En verdad yo también he pagado un vídeo de trolley! ¡Aaah! ¡Perro! ¡Pero me morí! ¡Aveno! ¡Aveno rato! 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 ¡Venga! Yo nunca ¡Yo nunca! ¡He considerado! Besarme en el espejo! ¡Dodo culpable! ¡Es que soy muy guapo! ¡Jajajajaja! ¿Tú nunca te has besado por tu reflejo? ¡Nunca jamás! ¡D speed! ¡Vale! A ver... ¡Yo! ¡Nunca! 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 ¿Puedo mentir? ¡Aveno rato! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo nunca me me he de la risa! ¡Ya de mayor tipo! ¡Yo no! ¡Yo sí que lo he hecho! ¿Para qué mentirnos? Pues matamos al rato, que es el único diferente ¿Por qué no? ¿Por qué te matas, Esparta? Esparta, vuelve, vuelve Yo nunca fui a la calle con pijama ¿Por qué no se nota que era un pijama? En plan fingiendo Bro, es que yo no uso pijama Yo me duermo con vaqueros y llevo vaqueros encima Me da mucha pena cambiarme Pero bueno, para compensarlo Tengo el último yo nunca, el definitivo Yo nunca He dejado like y me has suscrito en este vídeo ¡Hasta la próxima! ¿Por qué nunca? ¿Y cómo es que tú nunca, Rastor? Me declaro culpable, bro, porque lo hice ¡Lo hice!